Los municipios de Chinandega y El Viejo fueron escenario del programa de vacunación voluntario contra el COVID-19. Siete centros se destinaron en estos dos municipios para atender a personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad crónica. Uno de los centros que albergó a unas 1.200 personas de la tercera edad fue la casa para personas con necesidades especiales. Aquí, médicos procedentes de la capital arribaron esta mañana para iniciar la jornada. Las primeras personas que salían del lugar se mostraban contentas y agradecieron a Dios por esta primera dosis obtenida. Ellas me duelen, pero yo estoy bien, gracias a Dios. ¿No sintió ninguna? No, no. Tranquilidad, bendito sea Dios. 30 minutos nos ponen ahí para que estemos, como decimos, en supervisión, para que estemos viendo ahí, pero mi reacción está bien. Julio Herrera llegó desde temprano para lograr obtener la vacuna. Además, instó a las personas a no tener temor en la vacunación. No dudé en venir aquí, hermano, a buscar cómo poner nuestra vacuna, porque estábamos desesperaditos para que viniera, pero ya gracias a Dios vino y le damos gracias al Señor, pues, que nos ha mandado esta curita, pues, a ver. ¿Es necesaria? Es necesaria. Por lo menos hay personas que tienen temor por la reacción, dicen, pero les digo que no tengan miedo, que no hay ninguna reacción a la vacuna, que es todo normal. ¿Ya han salido algunos? Así es, ya había viejimos ahí ya de 80, 90 años y salen bien, sin ningún cito, ni nada de eso. Doña Paula Ramírez comentó a este medio que estuvo en cuidados intensivos hace unas semanas, pero esto no fue impedimento para ir a vacunarse. Me puse un poquito mareada, pero ya estoy normal. Para qué, estoy bien, gracias a Dios. A pesar que estoy enferma, fíjate. Yo estuve, estuve en el hospital cinco días en coma. Y mire aquí ando, todavía ando a guerra. ¿Y la mascarilla no anda? La vacuna Covishield se continuará aplicando este viernes en los mismos centros, en el municipio del Viejo, en el puesto de salud Quilaca y Centro José Rubí, en Chinandega, Centro de Salud Roberto Cortés, filial de Medicina Natural, Auditorio del Silay, Casa Materna Villa 15 de Julio y Casa para Personas con Necesidades Especiales. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. ¡Gracias!